Luis Asensio, con 29 años, era una persona inmortal, era una persona sin miedo, que no entendía la temporalidad de las cosas, a pesar de a lo que nos dedicamos, porque nos dedicamos a enfrentarnos a la enfermedad constantemente, pero la enfermedad es del otro y tú te haces absolutamente inmune, eres buena persona, tratas a los pacientes con empatía, pero la enfermedad es del otro, o sea, total, que con 29 años, pues como vosotros, con 29, con 24, con 20, eres inmortal, eres inmortal, eres inmortal, sí, crees en Dios, pero tú eres inmortal, la vida es para siempre. Bueno, empecé con una sordera, no como tal, en el oído derecho después de la Semana Santa, y no era una sordera, yo me cogía el teléfono, me lo ponía en el oído derecho y los sonidos graves no los oía. Como estaban diciendo, como era la época esa del COVID de los chinos, que no teníamos muy mucha idea de qué estaba pasando, que si el COVID podía dar secuelas en el oído, cosas así, yo dije, bueno, no voy a darle más importancia. No se pasaba y en junio decidí comentárselo a una amiga mía que era otorrino. Total, me hicieron una audiometría y en la audiometría es cierto que en el oído derecho perdía, pues, 10 decibelios de tonos graves. Vamos, esto, de verdad os lo digo, es una absoluta tontería. Bueno, yo no estaba tranquilo, yo no estaba tranquilo y no sé muy bien por qué, porque no había criterio médico que explicase la no tranquilidad y me pedí una resonancia. Y hoy os digo aquí que me la pedí yo y la pidió el Espíritu Santo conmigo, porque no hay otra explicación. Me pedí la resonancia y me la hicieron, una resonancia para descartar que tuviese algo en la cabeza. ¿Qué iba a tener yo en la cabeza? Pues sí, el día 22 de julio, el día de Santa María Magdalena, me metí en la resonancia, estaba yo de guardia y eran las 12 de la mañana o así, Laura estaba trabajando, le dije que no viniera, me metí en la resonancia y de repente pararon la resonancia, me sacaron fuera, me pusieron contraste y yo dije, uff, está pasando algo. Salí de la resonancia y le vi la cara descompuesta a la radióloga, le vi la cara descompuesta a la radióloga y le dije, está pasando algo y me dice, no te puedo decir nada, tenemos que verlo. Entonces, bueno, pues yo con una de mis mejores amigas, cogí un ordenador en la urgencia y de repente vi una pelota que brillaba en el tronco del encéfalo, que era un tumor. Entras en una crisis de ansiedad, de lloros, llamé corriendo a Laura, llamé a mi padre que tengo un tumor, que tengo un tumor, vinieron los dos, mi padre es cirujano. Tengo lagunas, tengo muchas lagunas de esto, pero lo que tuve muy claro es que hablé con los neurocirujanos, antes de hablar con ellos o después, ya no me acuerdo, que me dijeron, Luis, esto tiene un pronóstico regular, Luis, te tenemos que operar, Luis, no sabemos lo que es hasta que te operemos, pero no parece bueno. Pues me bajé a la capilla, podía hacer seis años que no me confesaba, me bajé a la capilla porque en ese momento Dios dijo mira, yo estoy aquí y he estado contigo desde siempre, pero es que ahora me necesitas y vengo a estar aquí al lado tuyo. Entonces te vamos a iluminar un poco. Entonces fui a hablar con el padre Manuel, el padre Manuel me confesó porque necesitaba confesarme y aparte de eso me subí a hablar con los psiquiatras porque necesitaba medicación para poder calmar el alma que tenía, ¿no? Bueno, pues tenía medicación para la parte física y tenía medicación para la parte del alma de verdad que era Dios. Fueron unos días horribles. En una semana decidieron operarme y os voy a contar. Empezaron a surgir cosas raras, raras que evidentemente ahora no creo que sean raras, creo que esto era la mano de Dios. Dios dijo que Luis, no es el momento de que te mueras y te vamos a salvar la vida y vas a pasar por una experiencia que no se la deseamos a nadie. Entonces, bueno, el día 22 de julio yo me voy a la cama por la noche sabiendo que tengo un tumor en la cabeza, que me tienen que operar, que posiblemente sea malo, que no sé cuánto tiempo voy a vivir, que no sé si me voy a poder casar, que no sé si voy a poder tener hijos, que no sé si voy a poder volver a hacer deporte, que encima soy médico y entiendo de lo que va la cosa y que solo lloraba, solo lloraba de desesperanza. Y poquito a poco Dios fue haciendo su labor y empezaron a surgir ángeles y personas santas a mi alrededor. Dos anestesistas que se dedican a esto, que se iban de vacaciones, deciden no irse de vacaciones para anestesiarme a la semana siguiente. El neurocirujano pediátrico, que es quien me operó porque el tumor está en una parte complicada de la cabeza y que solo opera él y es el tipo que mejor operaba porque está jubilado de Europa de esto, también retrasa sus vacaciones para estar en la cirugía conmigo, me operan a la semana y os digo solo que el día que me operan es el 29 de julio, el día de la resurrección de Lázaro. Nos había cambiado la vida, te cambia la vida literalmente, te cambia la vida con 29 años, de repente le ves a la muerte, la ves a los ojos. Bueno, pues yo tuve la fortuna de empezar a acercarme a Dios, a ese Dios que yo había dejado un poco de lado pero que había estado siempre ahí y me empecé a acercar y menos mal, o sea, yo creo que estaba todo organizado. Me empecé a acercar, tuve la suerte de conocer al padre Víctor, el padre Víctor era un capellán del hospital que antes de operarme me sentó y me dijo, Luis confía, confía y confía y tengo esas palabras grabadas en el alma, Luis confía, confía y confía. O sea, has hecho lo que tenías que hacer, te has confesado y ahora ya no depende de ti, depende todo de Dios, así que estate tranquilo. También son como las frases que tengo grabadas en el alma con esto. Al final mi vida es que soy una persona joven con toda la vida por delante que tiene un diagnóstico terrible, un tumor que no me han podido quitar de la cabeza y lo sigo teniendo ahí, que me han dado muchas cosas para que eso se quede quieto el mayor tiempo posible y que vivimos con la incertidumbre.